Bueno, después de este tercer informe que presentamos y que ha sufragado el ayuntamiento para demostrar que esa actividad acuícola ahora mismo en Playa Quemada y que ya está vencida la concesión está provocando estragos en los fondos marinos. La actividad de la acuicultura genera una serie de nutrientes en este caso que viene por el exceso del pienso que se da para alimentar a los animales, en este caso la alubina y la dorada. Aparte de todo el tema de las excreciones de estos animales, entonces eso genera una serie de nutrientes en la columna de agua y hace que se generen unas cianobacterias que son unos microorganismos que cuando se dan estas condiciones empiezan a crecer en cantidades mayores de la situación normal y en este caso está afectando a los sebadales que hay en las inmediaciones. Lo que vamos a hacer es mandarlo primero como mucho siempre a la Viceconsellería de Pesca para que tomen medidas definitivas sobre el control de esa explotación y además también lo mandaremos a todos los extremos que haga falta. Temas medioambientales, agencias de protección del medio, temas de biodiversidad, lo mandaremos a todos los extremos que hagan falta para ver quién nos va a responder y quién va a estar del lado de los vecinos de Playa Quemada. Los vecinos y vecinas de Playa Quemada que ya llevan más de 20 años sufriendo los estragos de una actividad descontrolada y desproporcionada y quiénes no. Los sebadales son una planta marina, una fanerógama que es una aliada contra el cambio climático para todas las personas ya que produce oxígeno, captura CO2, es fuente de biodiversidad y también es de interés para la industria pesquera aparte para el turismo. Entonces genera recursos económicos para las poblaciones cercanas ya que genera aguas cristalinas y limpias y atrae a la gente para ir a ver a toda la biodiversidad que se puede encontrar por ahí. Lo que nos hemos encontrado en los sebadales es que pueden estar en regresión ya que hemos comprobado la cartografía, la última cartografía que es del 2016, estamos a 2022 y en un parche que debería ser enorme no lo hemos encontrado. Hemos encontrado parches discontinuos y que encima están cubiertos por esta cianobacteria y toda esa nube entre comillas es todas las acumulaciones de cianobacteria que están cubriéndolo. Si se diera el cese de la actividad sería limpiando los fondos porque hay una capa de lodo bastante profunda sería limpiarlo todo. Después, para el tema de los sebadales, los sebadales si están desapareciendo por presiones antropogénicas, si nosotros quitamos una presión que está causando mucho daño como lo que podemos ver en la foto, es posible que con el tiempo puedan ir regenerándose, quitando esas presiones que están causando su desaparición. Y lo que esperamos y espero yo como representante de esos vecinos de Playa Quemada es que se nos atienda, que se nos atienda, que se nos dé una reunión, que se tomen medidas, que hay especies protegidas que están muy afectadas y pueden estar en peligro y que realmente se tome una medida ya definitiva en la protección de nuestro territorio que no solo es el que se ve, sino que también está en los fondos marinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!